Vamos a empezar con Mayrin Villanueva. Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina desmienten separación. Y es que, pues, había rumores de que supuestamente ya andaban separándose. Tú sabes que, bueno, siempre las parejas, y sobre todo en este caso, cuando Eduardo Santamarina, creo que es, pues, su tercera relación muy mediática, ¿no? Pero realmente, pues, lleva muchos años con Mayrin. Bueno, él ha declarado, dice, han declarado que no. Dice que están felices de estar otra vez en los foros y de poder compartir a veces la comida. O sea, cuando es horario de comida y, por ejemplo, él está grabando la desalmada y ella grabando, si nos dejan, parece ser que se comparten en el lounge. Entonces, ahí van, conviven, están juntos y nada que ver con una separación. Les preguntaron también que sobre la familia de Itatí, cómo se llevan. Y dijo, Eduardo, por supuesto, ahí está María Itatí, hija de Itatí y Julia, hija de Santamarina y Villanueva, que son súper amigochas íntimas. Entonces, se la pasan una en la casa de la otra. Dicen que se llevan súper bien, que nada más lejano que una separación. Así que, en este momento, ellos están trabajando justamente los dos en grupo Televisa, haciendo una telenovela, cada uno, ella está en la producción de Bardazano, no de Si Nos Dejan, que ya vamos a ver en Estados Unidos primero, y él está en la producción del Güero Castro, llamada La Desalmada. Entonces, pues no, no hay separación. Esto es una mentira que simplemente a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y por qué no? Vamos a inventarles que andan. Y ellos vienen a gusto compartiendo los lonches y las tortas en los pasillos de Televisa, ¿no? Ajá, ya ves que Televisa tiene varias cafeterías, ¿no? Tiene cafetería de Televisa y que eso es muy grande y tienen cafeterías independientes. ¿Tú has ido a la cafetería? O sea que ahí te los encuentras a todos, ¿o cómo está? A ver, descríbeme. Yo he ido a la, nunca he ido al comedor, al comedor donde van la mayoría de los técnicos y todo, me ha tocado ir a la que está casi en la salida. Hay una puerta muy cercana ahí a la salida, el otro sí está más lejos, y ahí si te topas gente. Yo me he llegado a topar, la última vez que fui, fui, bueno, la última vez que fui, fui a Televisa, pero en noviembre del año pasado. Y está buena la comida. Pero no fui a la cafetería. ¿Sí está buena la comida? Sí, sí, está rica, está rica. Y la vez pasada me comí una ensaladita de pollo riquísima. Este, venden su comida corrida, caldos. ¿Y los qué tal? Y los precios bastante bien. Accesible. Sí. Pero pues son para. En aquel momento me invitaron. Para nada más para la gente que trabaja adentro, ¿no? Sí, claro. O sea, no puede ir alguien caminando. Ah, voy a ir a comer a Televisa. Como acá en el 44, que sí se puede, ¿no? No, no, no. En el canal local de aquí de Juárez. No, no, no. Allá sí tienes que, o sea, tienes que haber estado dentro de Televisa. Alguien te tiene que haber dado acceso, ¿no? No necesariamente trabajar ahí. Pero tú estás dentro en ese momento porque alguien te dio acceso. Y ahí te los encuentras. Ajá. En ese, la última vez te digo, me topé, por ejemplo, a Mara Escalante. Doña Lucha. Ajá. Vestida de Doña Lucha. Vestida de Doña Lucha. Vestida de Doña Lucha. Porque estaba grabando el programa. Y luego me topé. Eso te estoy diciendo que me fue el año pasado. No me acuerdo si fue en enero o febrero del año pasado. Y luego me topé al de La Rosa de Guadalupe, al productor. Ahí también me lo presentaron. Te digo que ahí me invitaron. Esa vez fue invitación. Y luego, otras veces que había ido, me había topado estar mesa con mesa con César Ébora, con Pati Navidad, este, con más actores. Qué curioso debe ser, ¿no? Estar ahí, estar comiendo con Doña Lucha, vestida de Doña Lucha, a un lado de Pati Navidad y los ovnis y las vacunas, a un lado de César Ébora, a un lado de Chabelo, vestido de Chabelo. Debe ser muy surrealista, ¿no? Es particular. ¿Y de qué platican o platican de mesa? Eh, Doña Lucha. No, ¿cómo cree? No, cada quien en lo suyo. En este caso, por ejemplo, a Miguel Ángel, creo que es Miguel Ángel Erros, ¿no? El de La Rosa de Guadalupe. Me lo presentaron ahí, sí, porque llegó a saludar con quien estaba comiendo y me lo presentó. Me dijo, mira, el gran, el gran, este, creador de La Rosa de Guadalupe, pues, que es el rey miras de Televisa. Pues, es el caballo de batalla, ¿no? Exactamente, este, y, pues, sí, 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 sí es peculiar. También cuando te toca estar en la fila, por ejemplo, para que te paguen. Para que te paguen. Ah, porque ahí todos, todos hacen, todos hacen fila, ¿no? Sí, a mí me tocó con Bárbara, la que está en Survivor. Bárbara Falconi. Ajá, que estaba en vencer el desamor, en ese momento. Entonces, me tocó en la misma fila con ella. Para más información, la amiga de Ariadne. Ándale, exactamente. Ariadne. Que se le escapó a Lucio, ¿no? ¿Cuál Lucio? Se le escapó. A Lino. A Lino, perdón, a Lino. A Lino, ajá, ajá, exactamente. Entonces, no, sí está, está padre, está padre las cafeterías. Total, de que ahí en esas cafeterías, pues, ahí se pueden ver estos que son marido y mujer, ¿no? Porque casi siempre el corte de comida es a la misma hora. Ok. Entonces, salen a comer. Como en el recreo, en la primera, y salen todos corriendo a comer. Ándale. Sí. Sí, 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 más o menos. Es toda una, es una ciudad, ¿no? Televisa. Es enorme. Yo sí, por ejemplo, estas últimas veces, pues, fui de entrada por salida. Fue muy breve mi estancia. Pero cuando iba y reporteaba que sí me tocaba estar todo el día, te lo juro que te cansabas. Porque corrías de un foro a otro y uno dice, ay, bueno, pues, a la primera no te cansas. Pero ya, todo el día, córrele para acá, córrele para allá. Pero ahora, porque están grabando, quién sabe qué novela en aquel foro. O sea, sí es cansado. Porque si es larga la imaginación. Imagínate, ahorita, pues, ves a Bárbaro Falcón y a todos estos. Pero antes que veías a Ernesto Alonso caminando a un lado de Christian Bach, a un lado de Lucía Méndez. Verónica Castro. Verónica Castro. Bueno. Los ochentas y en los noventas así era. La Televisa de verdaderas estrellas. A mí todavía me tocó. O sea, todavía me tocó un poco esto, ¿no? Estamos hablando del 2007, 2008, que me tocaba reportear. Y, pues, sí veías pasar gente picuda. Imagínate un domingo en Televisa. ¿A quién lo veías? Siempre en domingo, me refiero. Todos los que iban a siempre en domingo. Lupita D'Alessio. Ok. Mijares. Tatiana. Bueno, Raúl Velasco, no se diga, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que la última temporada de Pequeños Gigantes, justamente cuando me dieron un tour, me explicaban que ese foro era el que usaba Raúl Velasco. Un foro enorme, porque acuérdate que metía público, había gradas para meter público. Estaba enorme el foro. A mí me tocó ver, ahora que estaban los de Pequeños Gigantes, que apenas lo estaban construyendo y en ese mismo foro hacían en Familia Conchabelo. Ok. Yo sí creo que lo que ha pasado, lo que está dentro de Televisa, verdaderamente es parte de México, o sea, es un patrimonio de México, o sea, lo que ahí ha sucedido, que han visto millones y millones de mexicanos, ¿no? Pues es que todos los nombres que dije ahorita, para nadie son desconocidos, ¿no? Raúl Velasco, Lucía, todos los nombres que salieron de Televisa en sus años de gloria, pues son por todos conocidos, en México y fuera de México, ¿no? No, fíjate que sí, es padrísimo, a mí me encanta ir a Televisa por lo que representa también TV Azteca, porque pues ya TV Azteca tiene muchísimos años. También tiene historia, ¿no? Ya tiene una súper historia, muy moderna sus instalaciones. En TV Azteca sí me tocó comer, porque también tienen su que si o Starbucks, pero que si su no sé qué, este, y me tocó comer. En Televisa creo que solo en Televisa Santa Fe tienen Starbucks, ¿ok? En San Ángel no, pero en Azteca sí, y entonces, pero ahí me tocó comer en el comedor así en general, porque ahí sí me invitó también David de prensa, que le mando saludos, me invitó a comer ahí, y entonces ahí comí también con... Todos comiendo ensalada, ¿no? Ajá, y una vez también me invitaron al menú que tenían en Argos, en una de sus telenovelas, y ahí me tocó estar comiendo con Paco de lado al lado, este, con Diego Oliveira, que estaban grabando telenovela, cuando Diego estaba en Azteca. Entonces, sí es interesante, porque como tú mismo lo dices, es un poco surrealista, ¿no? Porque luego los veías en un vestuario, yo por ejemplo ahí los veía con un vestuario, y luego ya venía de mi ciudad, y a los meses veía ese día que estaban grabando esa escena. Entonces, sí, sí, sí es peculiar. Pero bueno, ¿cómo ven, muchachos? Ya nos fuimos como hilos de media, pero creo que a ustedes les gusta que les contemos estas cosas, cuéntenos ustedes más en el chat. Vamos a saludar a Miguel Ángel Maldonado. Maldonado, sí. Maldonado, perdón, me quedé sin aire. Yo sé, te ayudo. Si creen que me meto es por ayudarle, no es por dejarlo hablar. Miguel Ángel Maldonado, muchas gracias por tu superchat, muchas gracias. Dice Alex Jesús, saludos desde Sur Carolina, mucho frío, hombre, si aquí en Juárez está fresquito, no me quiero imaginar más al norte, ¿no? Ayer hacía un calor horrible, horrible, hasta me ponían en el chat, ¿por qué estás sudando tanto que andas crudo que no sé qué? No, yo no tomo alcohol, entonces no andaba crudo, lo que pasa es que hacía mucho calor, estaba muy sofocado. Y hoy está súper fresco en la mañana, este, así de que, no, pues sí tienes que cuidarte así con un saquito o un usadorcito. Sí, 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 es que el clima cambió de un minuto para otro. Vamos a saludar a los faraduleros, ¿te parece? Por supuesto, seguimos saludando a Princesa Susy, que fue la primerita en conectarse este día y dice, hola, Alex, les mando un saludo a ti, al producer y al Tomasín, los quiero, yo y mi gatito, el Mish. Ok. Saluditos, Princesa, y al Mish también. Esther Gómez desde Tijuana, Tamalito, Lalo Fer, ya te había saludado, Miriam Alfaro, Magdalena Escutia, Daniel Esteban, muchas gracias por acompañarnos, mis friends, mis condicionales, y Isabela Martínez, Natalia, bienvenidos todos, Elidet, por supuesto. Vayan dándole me gusta al video, dice Lisset Venegas. Hola, jóvenes, saludos desde Canadá. Mañana es mi cumpleaños número 48 y el sábado me van a vacunar. Ay, qué rico. Ea, tú muy bien. Televisa es parte de la historia de México, nos dice Sara, por supuesto. Mi hijo trabaja en el comedor de Televisa en comida fría y panadería, dice Yolanda Pérez. Perfecto. Dora de la Garza dice, pregunta, Telemundo tiene algo similar a lo que Televisa tiene, cafetería, sets, la verdad, no sé. Ahí sí te paso a deber, nunca he ido a Telemundo. Si alguien de Telemundo me está viendo, invíteme. Dora de la Garza dice. Si alguien ha ido que nos diga, ¿no? También aquí en Chate. Dora de la Garza dice, hola, llovió en el sur de Texas y nos envía 270 estrellas. Gracias, Dora, pues con razón estamos frescos. Claro. En Coyoacán conocí a Natalia Lafurcade, a Zoe, a De La Noriega y a varios cantantes alternativos y actrices, dice Arsenio Rivera. Es que en Coyoacán es un lugar muy, este, muy artístico. ¿Quién es? Arcelia. Arsenio. Arsenio. ¿Cuándo viste a De La Noriega? En los 80's, en los 90's o recientemente, porque eso es importante, ¿no? Platica. A ver si está en México o dónde. Alejandro Ocaña nos dice saludos y mucho éxito y nos envía 50 estrellas. Muchas gracias. Dicen aquí, gracias a ustedes, guapos, muchos saluditos para ti, Alex y Jesús. A todos las, a todos famosos y hermosos y hermosas personitas. También nos saludan desde la CDMX. Muchas gracias. Y, ¿qué más, producer? Déjame le pongo aquí el volumen para las estrellas porque no me está llegando la notificación con Rito. Tache, tache. Ahí está. Ahí está. Ya llegó, ya llegó. ¿Qué tal? Ya llegó. Tenía su época de oro de Televisa, dice Aptel de la Rosa. Claro. Ok, yo nomás conozco artistas de Televisa, dice Juana. Dice, Sole Soledad, Jesús si me lees y tienes falta de aire, compra un oxímetro. Yo tengo bronquiolitis y me sirvió consejo, espero que sirva. Claro que sirve Sole. No sé qué me pasó. De repente. Volvió, ¿no? Estaba muy bien y, bueno. MH, nos dicen Coyoacán y Santa Fe siempre andan los artistas. Pues sí, pues sí, como son. Son muy bohemias. También una vez me tocó en una taquería muy conocida también de la CMX, a ver a Alejandro Aragón, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, vámonos con más información porque, ay, 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 Lady Bolares. Lady Bolares. Mayeli Alonso. Esta expareja de Lupillo Rivera y que formó parte del programa Rica Famosa Latina, que eran unas joyas, ¿verdad? Unas señoras muy ricas, según ellas, muy, pero de finas no tenían nada. Pero ni de ricas. Pues no va. Pues anda llorando por mil quinientos pesos. Bueno, digo, sí es una buena lana, pero. Pero se supone que son ricas. Se supone que es rica. Luego, aparte, bueno, viaja en low cost, ¿no? En Volaris. Volaris es de las aerolíneas de bajo costo de México. De México, claro. Correcto. Mira, resulta que se está distribuyendo un video donde discute fuertemente con una empleada de la aerolínea Volaris, quien supuestamente no le hizo un cobro y le impidió abordar su vuelo para viajar de un aeropuerto en México hacia los Estados Unidos. Y es que esta mujer reclama, según dice en la nota, porque ella dice que son mil quinientos dólares, pero no. En el video. O sea, ni siquiera el boleto del avión vale eso. En el video se ve, se oye que dicen mil quinientos pesos. Ok, no mil quinientos dólares. Y se quiso dar como ahí, ¿no? Sí. En los videos difundidos a través de su cuenta de Instagram, la también cantante, no sabía que cantaba esta mujer, respondió entre gritos, palabras altisonantes y empujones a la negativa de abordar su vuelo e incluso amenazó con quejarse con los supervisores de la aerolínea. Ay, mija. Ay, mija. ¿Cómo te explico? Y les invitaba hincha gente. Siempre hacen las mismas. Aquí no están hablando con ningún. Parece que estoy hablando en otro idioma, ¿verdad? Pero pues hay que, hay que censurarnos. Bueno, en algunas de las frases con las que la ex de Lupillo Rivera se dirigió al personal de las instalaciones aéreas, evidentemente hoy es Lady Volaris, Mayeli Alonso, quien nos demostró que lo suyo, lo suyo, lo suyo, no es la educación. Lo suyo es la tacañería, porque si se la da de millonaria, como todas las que salen ahí, y pelearse por mil quinientos pesos, que pues la aerolínea lo estaba cobrando, pues porque se estaba excediendo del equipaje, ¿no? Pues sí, es que es normal. O sea, para empezar hay que leer las letras chiquitas, porque luego uno le da click y dice, ¡ay, qué barato vuelo! Y luego ya cuando checas dices, ¡ay, sí, pero no puedo llevar una maleta! Nomás puedo llevar un equipaje de mano. Y entonces ahí es donde viene el cobro, y ahí es donde se aumenta la tarifa. Entonces hay que estar, hay que ser muy vivo para, para seleccionar un vuelo, y todo lo que tiene este vuelo, ¿no? Todo lo que te ofrece. Porque si no, luego quedas en ridículo como Mayeli Alonso, que se ve bastante. A mí, a mí la verdad, siempre me molestan estos videos de las leyes. Y se me hace como que le exageran mucho en su, en su, de que son millonarios y de que son no sé qué. Ya ves, Andrés García también anda diciendo que palazuelos no es lo que parece, ¿no? Ajá. Entonces muchísimos, como que le echan mucha crema a los tacos, y bueno, ahí resulta que los cachan enseñando el cobre. Se ponen a regatear, la mayoría de ellos regatean en, en lugares donde ni siquiera lo deberían de hacer. O sea, con, por ejemplo, regatean con artesanos, que no debemos de regatear con artesanos, porque los artesanos, la verdad es que hacen obras impresionantes. O sea, es maravilloso lo que hacen. Es arte. Es arte, y hay que respetarlos. Y con, a ellos, ¿cómo les vas a regatear a ellos? Si está de involucradas sus manos, sus ojos, todo, ¿no? Todo, todo su instinto. Y no debemos de andarlos regateando, pero la mayoría de los famosos van a estos mercados y empiezan. ¿Y cuánto es lo menos? Pero, 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 pero saben dónde hacerlo. Lo hacen en México. Te apuesto que en Estados Unidos no regatea. Ay, no. Ay, así le dicen. A ver, a ver, a ver, háblele al guardia. Exactamente. A mí, a llorar a otro lado. A chislar a otra parte. A llorar al perchis. A llorar al perchis. Ese es un chiste local de aquí de Juárez. Es una funeraria. Alejandro nos envía 50 estrellas. Y nos dice, hola, Alexi. Producer, excelente ombligo de semana. He enviado varias veces estrellas y no me lees. Alejandro, mira, ya, por eso ya fui y le puse el volumen. Y ahorita ya escuché cuando mandaste las estrellitas. Ya no va a pasar. Te lo prometo. Y te mando un abrazo y muchas gracias. ¿Qué más, producer? Dice Mario Escobar, nos dice que vive en Guanajuato, vive Edith González y Alma Muriel, nefastas. Y Eugenia Cauduro, un amor. Ay, qué raro. Y yo tengo la versión contraria. Busca la que le habla como le fue en la feria, ¿no? Ajá, de la gente que ha trabajado con Eugenia, ¿no? Con Eugenia Cauduro, Mayel y Alonso, tú muy mal, dice, dicen mis friends. Por eso es gente rica, porque son muy codinches, dice Gloria Morales. Pero, pero, pero aparte, ¿no? Muy mal gusto. Sí, es de mal gusto. Yo creo que es de mal gusto, sobre todo, ¿qué le puedes reclamar a una empleada de una aerolínea? Y luego se les ponen al brinco, ¿no? Pues sí. Como si ellos tuvieran la culpa. Aparte, una empleada de una aerolínea está para que se respeten las reglas. O sea, evidentemente, si ella no hace que se cumplan, ¿a quién crees que le van a cobrar esos mil quinientos pesos? ¿No? Porque ella se los tiene que cobrar. Es como, como que, como el corte que le llaman en las tiendas, pues al final del día saldría mal sus cuentas. Entonces, ponte a pensar que es una empleada. Punto. Y está haciendo que las reglas de la aerolínea se respeten. Pero bueno, por eso son ladies. Jorge Rodríguez, nuestro venezolano en Madrid, ayer estuvo de festejo, cumplió 45 añitos. Muchas felicidades, mi Jorge. ¿Cómo te la pasaste en Madrid? Saluditos y bendiciones. Jepa, muy bien. Hoy el tío Netflix subió una nueva película producer. La estaba viendo ahorita. El baile de los 41. A ver, centenials. Eso es de todos. Eso fue en el inicio del siglo XX. Oye, es que luego mis centenials no leen. Los centenials. No están leídos. No están leídos. Luego. Ah, sí. Pero eso es hasta meme. Ok. Bueno. El baile de los 41. Que sucedió en la época de Don Porfi. ¿Verdad? Don Porfi. Don Porfis. Don Porfirio. Don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz. Uno de los presidentes con mayor cantidad de años en el gobierno, ¿no? Más de 30. Pues resulta que en aquella época como hoy, porque no nos hagamos tarugos, la homofobia sigue existiendo. Y la represión en el mundo político sigue existiendo. Yo les puedo asegurar que muchos de los funcionarios públicos son gays de closet, ¿no? Están guardados con todo y su candado. Pues así sucedía también en aquella época. Y entonces lo que hacían en aquella época los políticos o los familiares de políticos era hacer unas fiestas que Dios guarde la hora. Porque eran fiestononones, esas fiestotas grandotas en donde se juntaban y algunos se vestían de mujer, ¿no? Pues total de que por esta represión un día les cae la patrulla. Y órale, y agarran a 42, ¿no? Pero a la mera hora, cuando ya se da el reporte y a nivel legal y todo, pues resulta que eran 41. ¿Que por qué, Jesús? ¿Por qué eran 41? Pues porque nomás había 41 oficialmente, pero el número 42 se les peló, ¿no? ¿Y quién era? Pues el yerno de Porfirio Díaz, el presidente de la república. Y de eso va esta película. Esta película se estrena hoy en Netflix. Se estrenó el año pasado, pero pues todos sabemos que al cine pocos han ido. Realmente ha sido un año, pues, catastrófico para el cine internacional, ¿eh? No solamente el cine mexicano, pero esta película de cine mexicano se vio súper afectada. Los protagonistas son Poncho Herrera, ¿no? El ex-RBD y Emiliano Zurita, hijo de Humberto Zurita y la bella Christian Bach. Entonces, hoy el tío Netflix le estrena. Es una película muy polémica, pero sobre todo Emiliano Zurita dio una entrevista donde dice, es importante que aunque han pasado, pues, ¿qué te gustan? Más de 80, 90, muchos años, ¿no? Fue en los 30's. En las 30's fue, ¿no? No, en los principios del 20, en 1905, 1906, por ahí. Muchísimos años han pasado y, pues, resulta que aún cuando han pasado tantos años, desafortunadamente esto sigue muy, muy vigente. Es una historia muy universal donde podemos ver esta homofobia y este rechazo hacia que la gente haga lo que le dé la gana. Así de simple. Así de sencillo. En ese baile estaba el yerno de Porfirio Díaz, dice Carmen Zanabria. Claro, él era el 42, el 42, el que oculta. Por eso. ¿Quién es en la historia? ¿Es Emiliano o es Poncho? No, es Poncho. Poncho Herrera. Aunque el de RBD es allí el Ignacio de la Torre y Mier, se llama el personaje que era el yerno de Don Porfirio. Mira, dice Ellen Aguilar, al éxito, eso es verdad. Los artistas siempre andan pidiendo descuentos. Eso lo vi con Angélica María, fue a comprar una mesa de centro y ya tenía descuento y quería más. Le cayó bien gorda, dice Ellen. Ya ni voy a decir nada. Un día que hablé Angélica María, bueno, vinieron al canal, que no manches, yo no daba crédito, qué fans tan espantosos y horrendos tiene, porque de veras fueron unos majaderos. Dina Vidal nos envía 50 estrellas, muchas gracias. Dice, así es, Alexito, los políticos gay de closet pertenecen a la cofradía de la mano caída. Nos dice Yolanda Pérez. Alex y producer, ¿qué les pareció el cartel de los noventas Pop Tour? Ya solo les faltó Flans y Pandora. Sí, bueno, este, a ver, va Ana Torroja, ¿no? Va Ana Torroja, va Benny Barra, que me gusta porque Benny tiene muchos éxitos y a veces siento que no se le ha valorado tanto. Va Eric Rubin, va Magneto, van los KVA, van las JNS. Ese, ¿quién más va? Que ya no me acuerdo. Ah, bueno, mi adorada Alessandra, sentidos opuestos. A mí la verdad me gustó, este, yo siempre leo comentarios así que, ay, ahí va, ahí va ya los riquitos, que no sé qué. Yo digo, ay, aquí hicieran estar como una Alessandra. Yo Alessandra Rosaldo la acabo de ver hace un año y cachito, antes de la pandemia, hubo un concierto en la Ciudad de México, en un antro, y fui a verla, porque ustedes saben que me encanta sentidos opuestos. Total de que voy a verla y no saben, o sea, yo la vi de cirquitititita y no, 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 está hermosa, espectacular, así que eso de que, ay, que los riquitos que no sé qué, nada, no, bájenle dos rayitas, la mujer tendrá, que tendrá cuarenta y tantos o cincuenta años, no sé, pero lo, pero está hermosa, está preciosa. O sea, ya quisieran muchos de quince o de veinte verse como la señora Alessandra Rosaldo y muchos de los que están en esta gira, no, las JNS están espectaculares, están hermosas, son unas muñecas, las JNS, o sea, ¿de qué me están hablando? Bueno, pero ahí van a estar. Y por cierto, ahorita que mencionaste a las Flans y a las Pandora, corre el rumor, es rumor, muchachos, de que vamos a tener gira de Flans y Pandora, que se van a juntar, van a hacer gira por los Estados Unidos, van a, ya ven que ya se están recuperando las giras, ya Enrique Iglesias con, con este, con Ricky Martin, ¿verdad? Sí, con Ricky Martin. Y ya, yo, yo, y ya, ya, ya empezaron a... El señor Barriga también va a tener su gira aquí por Texas, claro. ¿Cuál señor Barriga? El señor Barriga. ¿Por qué? Pues, porque quiere. ¿Por qué nos había retirado ya del personaje? No, yo acabo de ver un post en su Twitter donde están las fechas por San Antonio. Pero de que es ñoño o del señor Barriga. Ñoño, el señor Barriga. Yo, según yo, ya se había retirado de esos personajes, mira. Bueno, total, de que van a hacer gira las Pandora con las Flans. Obviamente, ahí van a ver al éxito en primera fila, por supuesto. Yo en contemporáneo de Isabel Ascura y, ¿cómo de que no? A ver, producer, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? Aquí, haciéndome un... ¡Jer, Jorge! Ya te veo, ya te veo. ¿Quién sabe qué veo? Veo que... Estoy mezclando varias cosas aquí, por mi gargantita, como hay que hacer. A ver, bueno. Dice Yolanda Pérez, ah, ok, ya lo leíste, ¿no? Lo del 41 fue en 1901, empezando... Ay, mira, empezando el siglo. Sí, que qué vergüenza para don Porfirio. O sea, qué vergüenza pasó él, ¿no? Imagínate el presidente de la república y tener un amigo rarito, como le decían en aquellos... ¿Cómo que qué vergüenza pronunciar? ¿Qué estás diciendo? Él debe haber sentido muchísima vergüenza. ¿Cómo? Pues sí. En aquellos hay, porque así era la mentalidad. Ah, bueno, bueno, explica que estás yéndote hacia 1901, ¿no? Tu contexto... Imagínate el presidente de la república. O sea, yo me pongo en su papel, ¿no? O sea, obviamente, ahorita, pues no... Ya superamos, ya pasamos eso, pero en aquellos años, sí, tenera... Lo escondían, lo encerraban, si tenían algún familiar en la familia, pero pues aquí no se podía, porque eran... No, pues es que en aquella época la homosexualidad todavía era catalogada como una enfermedad. Acuérdate que todavía, creo que fue hasta 1980 y tantos que se le quita esta categoría de enfermedad, ¿no? Y aún así, hay todas estas asociaciones o estos grupos que de conversión, ¿no? Que son una cosa terrible. Que ya se están empezando a prohibir y están siendo ilegales. Bueno, vámonos con Alfredo Adame, porque los amores tóxicos de Alfredo Adame. Ya ven que ahorita se está diciendo que Alfredo Adame tiene gustos diversos, ¿no? Fíjate que muchos dicen que es una estrategia de sus adversarios políticos para volverlo a hacer enojar. Como él se me echa corta, porque se calienta muy rápido y se enciende y luego empieza la pelea, parece que es lo que están intentando. Que salga, insulte, denoste a la comunidad, tal vez a la comunidad LGBT por defenderse. Y entonces que en ese proceso es cuando lo quieren tumbar. Pero ¿qué crees? Que muy vivo el señor Alfredo Adame, mi pío, ha dicho. No ha salido a decir absolutamente nada. La chava trans que salió y dijo que había tenido sus cositas cariñosas con él, ya salió a desmentir, no se sabe si por amenazas. Bueno, total, de que ahora Alfredo Adame es otro, ¿eh? Yo me metí a las redes sociales y está en campaña política, pero haz de cuenta, va y saluda a la gente muy cordial, muy educado. Es el Alfredo Adame de los noventas. Es el vintage, el Adame vintage. Porque así era. La política nos regresó a Alfredo Adame, ¿no? Ay, ojalá y así se quede, así se quede. A mí me cae mejor ese Alfredo Adame. El Alfredo Adame este ordinario y majadero no me cae tan bien. Pero bueno, vamos a hablar hoy de sus amores tóxicos. Ha tenido tres relaciones muy públicas y las tres producer han sido horribles. Y se le da este término de tóxico que es muy actual, ¿no? Este término, porque resulta que, por ejemplo, este Diana Golden, con Diana Golden, tuvieron su relación, eran muy jovencillos y parece ser que fue horrible. Años después, los dos ventilan que anduvieron antes de la fama, cuando ella llegó a México, ¿te acuerdas? Para hacer una película con Lupita D'Alessio. Y entonces, la relación fue terrible, fue muy fea. Y más terrible es que durante 30 años se siguen insultando. Eso es la parte que yo no entiendo. Que se siguen diciendo cosas terribles. Esa relación no ha terminado, sigue y sigue. Mientras la mantenga, mientras la mantenga en viva con todo lo que dicen los... Es como la de Anel. Todo lo que se escupen, ¿no? Sapos y lombrices, la relación va a seguir viva. Es como la de Anel. Yuhuu y José José, ¿no? Que nunca terminó. Es que nunca terminó, o sea. José José, hasta el último día, seguía hablando muy mal de ella. Ella también decía lo suyo. Y ahora, ella dice que desde el cielo le manda cosas, ¿no? No ha terminado. La carta esa donde le dice a todo, ¿no? El testa, el testamento. Oye, y luego, ¿qué tal la relación tóxica con Maripaz Banqueres? Duraron muchos años casados. Pero luego nos venimos a enterar por la boca de Alfredo Adame. De que la relación era tóxica. Y de que se peleaban por dinero. Porque ella mantenía mucho a parte de su familia. Y que entonces él le reclamaba. Porque iban a las vacaciones. Y que las vacaciones resultaba que tenían que pagar. Pero él terminaba pagando todo. Total que Maripaz y Aradame. También una relación espantosa. Ella dice que vivió no maltrato físico. Porque nadie ha dicho que él haya sido golpeador. Fíjate, es una particularidad. Porque la gente cree que por lo agresivo que es. Es golpeador. Pero no es cierto. Bueno, al menos ninguna de sus ex mujeres lo ha denunciado, ¿no? Ni de estar ni siquiera de cerquita. Ni de manotazo. Ni de aventón. Ni nada. Y por último, pues la relación que duró muy poquito. Pero que fue horrenda. Con Susan Quintana. Susan Quintana. Que empezaron relación. La hacen muy pública. Y luego también se dijeron unas cosas. Él atachaba de ratera, traficante. Bueno. ¿Qué no le dijo? Saludos a Susan Quintana. Que sé que a veces ve el programa. Le mando un abrazo muy fuerte. Y pues así. Ahí están las relaciones tóxicas de Feiyo. Feiyo Adame. Mira, dice Ángel M. Soy de Tepetla. Klaus Tok. Tepetla. Klaus Tok. Cerca de Texcoco. Donde está la casa de Maripaz y Adame. Una muy bonita. Dice que era todo un caballero. Bajaba en cuatrimoto con sus hijos. Muy educados. Y muy buen vecino. No será un personaje. Es lo que a veces yo pienso. A mí ya se me hace tan exagerado todo. Y aparte yo digo. Una persona no puede cambiar tanto. Y no puede haber fingido tantos años. El ser otra persona. Yo creo que es un personaje. Yo también creo. Es actor finalmente. Dice Sandy García. Anel que ridícula. Y los hijos que le dan cuerda. Lo que pasa es que la Sara lo tenía amenazado. Y por eso despotricaba el hombre. Porque pobre de hombre. De hombre. Como le fuera si hablaba bien de Anel. Dicen aquí. La Organización Mundial de la Salud. Eliminó la homosexualidad. Como enfermedad. En 1994. Al éxito. Y ha hechole todos los días. Hablas de Adame. Dice Mercy. Pues es que. ¿Qué quieres? Pues da nota. Pues sí. Pues sí. Mientras. Aquí hablamos a los que dan nota. Y los que son tendencia. Y los que a la gente. O sea. A lo mejor a ti no te gusta. Pero mucha gente. Sí. ¿No? Pues es divertido ¿no? Exacto. Tratamos de englobar. Y de generalizar lo más posible. ¿Qué más producir? Dice que Carmen Mendioola que lo hace para ganar votos. Pues es lo que decimos. No que puede ser un personaje. Dice Paco Rivera. Pero no se crean. Crean de Adame. Genio. Y figura hasta la sepultura. Ok. Vamos con esta noticia de que murió. Esto lo dijo Jorge Carvajal ayer. Jorgito Carvajal en productora 69. Dijo que murió. Fue una exclusiva que él dio. Que murió el ex marido de Lupita D'Alessio. El último. El alemán. Sí. Christian Rosen. Christian Rosen. Con el que terminó muy mal. Bueno. Con todos terminó muy mal. Y que fue un matrimonio cortísimo. Y creo que de los que más se arrepienten. Porque a ver. Con Jorge Vargas se duró algunos años. Y aparte pues tuvo dos hijos. ¿No? Y luego el otro que con el que se casó con César. Con el que tuvo su otro hijo. Y así tuvo. Bueno. El que le robó. ¿Te acuerdas? Sabú. 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 Oye. Ya enterrado varios la Adanesio. Jorge Vargas. Sabú. Nos vamos enterando de Christian. Pero mira. Jorge Vargas. Sí. Adiós. Sabú. Ya está en el cielo. Sí. César. Sí. El papá de César Adanesio. Sí. También hace unos dos años. Y ahora Christian. Oye. Y si tienes razón. Y Christian era el más joven. Y que le sepamos. Claro. Sí, 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 sí. Sí. Porque aparte hay muchas relaciones que no le sabemos. Y de qué fallece el señor. Ya ves que. A ver. Aquí entre nos. Porque pasa que muy aquí entre nos. Que se dice que Lupe anduvo con la Guzmán. También. Odio. Sí. Bueno. Total de que con Christian Rosel. Este. Pues. Sí. Murió. Según la información que dio Jorge. Pues él se fue a vivir a Dinamarca. Con una nueva pareja. Era alemán, ¿no? Era alemán. Se fue a vivir a Dinamarca. Con una nueva pareja que conoció. Con otra señora. O con un señor. Con otra señora. O con otro señor. Un señor. Ok. Ajá. Y es que aparecer. Al parecer. Cuando se divorció de Lupita. Salió del closet. Sí. Porque tanto se dijo que andaba con el hijo de Andrés García. Oye. Pero lo negó como el diablo a la cruz. Como cuando le preguntaron. Y dijo que había probado. Pero que no le había gustado. Sí, sí, sí. Y en la serie. Pues era muy joven. La de Alecio. Que sí lo ponía muy mal, ¿no? Muy mal. En la serie. Barrió con él. Barrió con él en todos los sentidos, ¿no? Lo señaló de drogadicto. De bisexual, ¿no? Sí. De golpeador. Sí. De maltratador de niños. Porque maltrató a este. Uno de los hijos. Ajá. Y luego, ¿te acuerdas que un día llegó Ernesto? Y le dio sus moquetes. Ajá. Entonces. Pues sí, Christian Rosen. En algún momento fue una figura pública muy controversial. Sobre todo porque se había casado con un ícono de este país. Claro. ¿De qué falleció? Que no se sabe. No se sabe si fue por COVID. Tal vez. Bueno, pues muy joven, ¿no? Bueno, lo cual no lo eximen, pero pues ni 50, ¿no? Ajá. Unos cuarenta y tantos tendría. Pues que hace tiempo falleció. Este, pues es un dato, es un dato interesante porque fue el quinto marido de Lupita D'Alessio. El quinto y el último parece ser porque ella ha dicho públicamente no quererse volver a casar. Un matrimonio muy corto. Yo me acuerdo que en aquella etapa Lupita estaba súper mal, súper mal en droga, súper mal en autoestima, en todo. O sea, estaba en un momento muy complicado porque sí, aparte dicen que él le bajó mucho la autoestima porque desde la noche de bodas, pues se fue a dormir con un hombre y la dejó sola. O sea, así murió Christian Rosen, expareja de la leona dormida. Mamá chismosa nos saluda desde el gym. Dele duro, mamá chismosa. Dele, dele. Duro, 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 duro. Qué pena una muerte tan joven, nos dice Sergio Hoyas, claro. Oye, ¿cómo vamos con los me gusta? Dame razón. Pues aquí andamos, 308 me gustas en nuestro canal en vivo y en nuestro canal farandulero. Pero tenemos 38 likes y queremos más. Denle me gusta. Parece si nos dan este, ¿no? Venga, para llegar a 500, para empezar, empezando a 500, compartan el video y bueno, por favor, vámonos a la encuesta que se hizo. La pregunta sobre la voz México. Ya es que ayer anunciaron a los coaches de la nueva voz México en Televisión Azteca. Bueno, la pregunta iba en torno a, perdón, ¿cuál coach de la voz México en Azteca? ¿Crees que lo haga mejor? Y los coaches van a ser María José, Chuy Navarro de Rake, Miguel Bosé y Edith Márquez, por supuesto. Y la ganadora indiscutible fue La Josa. La Josa. Pues es que La Josa ya lleva varias voces. ¿No? Ahorita está en el aire. Estuvo en la, estuvo en la, en la voz Kids y en la Senior. Senior. Ajá. Y ahora va a estar en la, la tradicional, ¿no? Y también estuvo en Televisa. Oye, pues de qué privilegios goza La Josa. Que me cae re bien y te, ah, bueno, voces sota que tiene la mujer. Pero qué curioso que a ellas la dejen de estar de Chapulín, ¿no? Porque acabamos de ver en el final de Te Acuerdas de Mí. Y aparte cantaba el tema principal de la telenovela y al mismo tiempo estaba a esa hora en la pantalla de TV Azteca. Exacto. Qué curioso, ¿no? Pues 40% se llevó Mijosa. El segundo lugar fue para Edith Márquez, 31%. Miguel Bosé, 16%. El tercer lugar. Y por último, Jesús Navarro de Reik, 13%. Muy bien. Pues mira, no hubo menos de 10%. Quiere decir que los cuatro son muy populares. Miguel Bosé es su segunda voz en este país, ¿no? La primera fue aquella fatídica donde muere Jenny Rivera. Él era uno de sus compañeros. Y esa voz, de alguna manera, pues sí tuvo esa sombra. O sea, la voz pasó a segundo plano porque después se murió Jenny. Imagínate. O sea, no hubo otra cosa más importante que esto. O sea, no había. Los demás compañeros pasaron también de noche, ¿no? No, y es que todo giró en torno a Jenny Tan. Es así que ganó su alumna, ¿no? Su pupila. Exacto. Y luego que no pasó nada con su carrera, pero bueno, gano. Chuy Navarro, no lo tengo tan ubicado porque ya ves que ha habido demasiadas voces. Pero según yo, fue Jaco Coach o asesor, como le quieran llamar. Y en tu cara me suena, ¿en Estados Unidos, en Univisión? De juez. De juez. Ajá. Y luego María José, pues ya como lo dijimos, ha estado en varias. Y Edith Márquez también fue co-coach con el Buki. Con el Buki, Buki, Buki. Y ahora ya va a ser. Bueno, y fue en la academia, ¿no? También. Ahí fue el juez de la academia. Exacto. Sí, sí, sí. Y que, por cierto, anda promocionando. En la mañana estuvo en Venga la Alegría porque anda promocionando la canción Olvídalo, que le compuso Aureo Vaqueiro y que acaba de sacar Edith Márquez. Y pues ahí están los coaches. Entonces gana la josa. Bien por la josa. Vámonos, vámonos, Jesús, con Pati Chapoy. Pati Chapoy tiene nueva aliada. Y es que ayer en las redes sociales se subió esta fotografía donde fueron a comer justamente, pues ya están todos vacunados, pues ya. Fueron todos a comer a un restaurante para festejar a Sandra Esmester, quien es la nueva jefa en TV Azteca, ¿no? Es la que se quedó con el cargo de Alberto Ciurana, persona no grata para Pati Chapoy. Y que durante muchos años, pues, se llevaron pésimo y que cuando estuvo en Azteca, peor. Bueno, total de que ahora que llegó Sandra, Pati Chapoy, como lo dijimos aquí, porque aquí lo dijimos, aquí va a haber alianza, aquí ya no va a haber pleito. ¿Por qué? Primero porque creo que hay pocas ejecutivas mujeres, como para no apoyarse, o sea, de mujer a mujer, ¿no? Es un mundo muy de hombres. Son pocas las mujeres que pueden llegar a un cargo tan importante como el que está ocupando Sandra Esmester. Pero lo segundo fue que yo veía a Sandra más relajada que Ciurana. O sea, más conciliadora. Desde el principio me parece que es una mujer mucho más políticamente correcta. La ves en redes cómo se maneja, cómo habla con los fans del canal o los detractores del canal. Y en cambio Ciurana sí era bien visceral, o sea, ya se murió y lo que quieras, pero pues sí era un hombre bien temperamental. Entonces yo decía, no, Sandra es más equilibrada y va a lograr hacer alianza con Pati Chapoy. Y así fue, mira, ya se fueron a comer. Esta foto es de ayer. Ahí vemos, por ejemplo, a Rosario Murrieta. Vemos a Lineth Puente, a Dani Bisoño, a Ricky Manjarres, que ya se reconcilió con Pedrito. Y Pedrito con Lineth, ya hay cordialidad. Y luego también está Mónica Castañeda y, por supuesto, la señora Pati Chapoy. Entonces Pati Chapoy tiene una nueva aliada y parece que esto, pues pinta bien. Y yo digo, pues qué bueno, ¿no? Está padre, que se lleven mejor. ¿Para qué queremos tantos, tantos líos, no? Gracias a Lola, que nos envía 9.99 dólares desde los Estados Unidos. Y nos dice saluditos a Alex y Jesús y nos envía un corazón para cada uno. Muchas gracias a Lola, saluditos. Gracias. Pues se ven bien contentos todos ahí en la foto, ¿no? Bien felices. Ya pasó la, ya pasó los tiempos de Alberto Ciurana, hay que decirlo, ¿no? Sí, pues sí. Ya falleció, ya está en otro terrenal, en otro plano terrenal. Pero entonces el show debe continuar y las alianzas, pues, se deben de hacer. Porque en la televisión estás un día y al otro no. Y quién sabe, pues, les conviene estar bien con la señora Chapoy. Y a la Chapoy le conviene estar bien con el productor o productora, en este caso, de Venga la Alegría. No sé qué tanto influirá ahí la Chapoy. Por ejemplo, Dio Lluberes, este, ya está compartiendo cosas de ventaneando. Y, o sea, ya, como que todo se aligeró, como que todos vamos a llevarnos bien. O sea, ya, paremos esta masacre. ¿Por qué? Porque a nadie le estaba sin miedo, ¿no? Mira, hay una cosa muy cierta. En pleitos y guerras, nadie gana. Lo que sí, a la que no creo ver nunca en ventaneando es a Flor Rubio. ¿Y por qué no? No sé por qué es, pues, porque la Chapoy es muy amiga de Origel. Ah. Entonces, desde ahí. Flor, Flor en ventaneando. Bueno, ahora vamos con Paola Durante y Paule Stanley. Aquí no hay cordialidad. Aquí no. Aquí las cosas están poniéndose de color o de hormiga. Porque se están peleando. Así como decíamos en la escuela, se están peleando. Pleito, pleito. Bueno, el antecedente es que Paola Durante prevebe. Ya estoy como tú, Jesús. Ya me lo pegaste. Prepara. Serie con Mario Bezares. ¿No? Sobre Paco Stanley, ¿no? Una serie. No, es una serie sobre ellos. Bueno. Bueno, vamos a decir que sobre ellos. Pues sí, porque es a partir de que muere Paco y ellos van a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel para ellos? Ya no vivía Paco, ¿no? Entonces, lo que van a contar ahí es ahora sí que su historia. Su historia de la vida real, diría Silvia Pinal. Total de que en esa historia, pues ellos son los protas, evidentemente. Paule Stanley era un niño, adolescente casi, ¿no? Estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. El mismo recuerda cómo llamó el día que murió Paco, cómo habló a la oficina, cómo le dieron la noticia en la escuela, todo esto. Pero entonces, ¿te acuerdas que Paule Stanley dijo? No, pues yo no estoy tan de acuerdo en que saquen esta historia, porque habrá que preguntarse en la familia, los hermanos, si estamos de acuerdo en que hablen así de nuestro papá o de qué onda, ¿no? Pues ni siquiera saben de qué va la serie. No saben, no saben lo que va a pasar. Y entonces, Paola Durante ya habló y dijo, no nos vamos a meter con nadie. Solo queremos que la gente vea cómo pasó este suceso, cómo nos cambió la vida, todo lo que le pasó a todos los involucrados. Él no sabe lo que es estar en la cárcel injustamente. Nosotros también fuimos víctimas. A nosotros también nos hicieron mucho daño y nos lo siguen haciendo. Y es que tiene razón, porque una persona que ha estado en la cárcel, y sobre todo que son figuras públicas como ellos, siempre van a estar con el estigma. O sea, habrá gente que sigue creyendo que Paola es culpable o que Mario es culpable, aunque la ley diga todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos gusta molestar a los demás, porque nos gusta estigmatizar, porque nos gusta etiquetar. Y es más cómodo etiquetar a alguien hacia el lado negativo que hacia el lado positivo. Es más fácil decirle a alguien es un maldito que decirles una víctima, al parecer. Y esto, de verdad, yo creo que tiene razón Paola Durante, porque al final de cuentas, sí es una historia absolutamente ajena y paralela a Paul. Porque aparte, Paul puede haber tenido una visión de su papá, pero otra cosa pudo haber sido la realidad, ¿no? ¿En qué estaba el papá? Pues aparte, cuando tú estás con tu papá, con tu mamá, a los 5, 6, 7 años, ves a un papá que llega a tu casa, es cariñoso, juega contigo, pero no ves lo que hace fuera de tu casa, ¿no? No. En su trabajo, con sus amigos. Entonces, es una visión muy limitada la que tiene Paul, comparada con la que pueden tener los que sí tuvieron contacto con él y, sobre todo, que se vieron afectados como Paola Durante, ¿no? Esta serie, yo pienso, y están de acuerdo conmigo, la premisa es el daño colateral que sucedió al asesinar a Paco Stanley. No necesariamente es la biografía de Paco Stanley. No se van a centrar, según lo dicho por ellos, en el AI nació y creció y se volvió una figura Paco. La serie no se va a llamar Paco. La serie es sobre lo que a ellos dos les pasó. Lo que vivieron en la cárcel. Ajá, entonces me parece absolutamente válido que lo hagan y, sobre todo, porque las nuevas generaciones que los llegan a conocer, a lo mejor el día que alguien le pregunta a un centenial o un chavito le pregunta a su papá, ¿quién es ese señor? Ah, ya es lo que mató a Paco Stanley. Es que, de hecho, yo tengo una anécdota con Paola Durante. En la Ciudad de México, un amigo estaba haciendo un corto, un amigo que trabaja en TV Azteca, o trabaja, bueno, sí está todavía, estaba haciendo un corto y la protagonista era precisamente Paola Durante. Entonces yo iba con unos amigos porque nos invitaron de extras y estaba un amigo que es este sordo mudo, o sea, si habla, pero habla muy recio para que le entiendan. Ok. Entonces, esta vez se estaba hablando a Paola Durante, estábamos cerca y decía, es la que mató a Paco Stanley. Entonces todavía tengo la duda si ella lo oyó o no, pero él como habla, casi lo gritaba tan fuerte. Para que lo oyeramos, yo creo que sí lo oyó. Entonces, esa es la imagen que tiene muchísima gente de ella y de Mario Bezares, ¿no? Y si la serie te va a dar otra visión y te va a quitar un poquito el estigma, o al menos te quitas el gusanito de decir, esta es mi historia y háganle como quieran, porque estas son las fregaderas que me hizo el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El procurador de la Ciudad de México en aquel momento, en paz no descanse, que los trató horrible, que fue un hombre terrible, que hasta atentó contra Lili Telles, ese hombre, ¿no? Entonces, eso es lo padre, que vengan y nos digan, esta es mi vida, y tienen derecho. Tienen derecho a limpiar su nombre, ¿no? Ah, por supuesto, así que Paul, no te metas. Fin del comunicado. Gallinazo, dice Gabriel Moreno. ¿A quién le importa la vida de estos? Dicen que avisan, pues a ellos, a ellos mismos quieren limpiar su imagen, para sus hijos, es para su pariente, es para su mamá. A ver, Mario Bessares, perdónenme, el señor Mario Bessares es un hombre muy talentoso, es un bailarín, es un conductor, es un actor famoso, ¿no? ¿Por qué no? Paola Durante, pues también es una mujer talentosa, o sea, yo no veo por qué denostarlos, o decir, ¿y estos quiénes son? O sea, tienen una historia muy fuerte, y la quieren contar. Exacto. Pues es que si todo el mundo lo señaló en su momento, y estuvieron, hasta en la cárcel, ¿no? Obviamente, varios años. Oír su versión, a mí sí se me hace bastante, pues interesante, ¿no? Obvio, obvio, obvio. A mí sí me interesa la vida de ellos, dices, Anaís Andréita, ¿cómo no? Por dos, por dos. Y si está con el tío Netflix, mejor. Irma Cerón, dice, y luego critican a Luis Miquel, hace su serie, y no le importa lo que digan, es parte de su vida, ¿no? Ajá. Bueno. Paola es muy visceral, no razona, dice Yolanda Pérez, Paola y Mario tienen derecho a contar sus vivencias. Claro. Claro. Ya. Bueno. Bueno. Vamos. Gracias.